Si has visto videos antiguos de mi canal, notarás que ya mencioné que es posible crear a fantasmas con nuestra mente, con la mente colectiva según expertos, pero hoy te hablaré de eso siendo un poco más específico, te hablaré de los Egregores. Se llama Egregor a un conglomerado específico de energías del plano astral compartida por un colectivo humano, todo Egregor es una entidad vigilante. Algunos lo describen como formas de pensamientos creadas por la visualización, otros como una especie de ángeles dispuestos a seguir órdenes, pero el profesor Gabriel Emerson describió Egregor como una entidad psíquica o una forma de pensamiento que se compone de fuertes influencias energéticas y emocionales, producidas por poderosos pensamientos colectivos vigentes. Los Egregores no son buenos ni malos, simplemente son producidos por sentimientos como la ira, los celos, la alegría, las mentiras, la amargura, la decepción, la pereza, el odio, el rencor, etc. Por lo que su verdadero origen es la humanidad. Vive en el plano físico a través del ser humano y el plano astral de sus adherentes. Cualquier adepto de movimientos políticos, deportivos, religiosos, se convierte en una célula de estas entidades. Para crear un Egregor es necesario que todos los miembros del grupo emitan la misma energía de vibración y que proporcionen regularidad a sus emociones. Para cumplir con ello, los líderes de estos círculos realizan cultos o reuniones con el único fin de aumentar el poder del Egregor. Cuanto mayor sea la energía emitida por los miembros, mayor será la entidad y más fácilmente se lograrán los objetivos. La vida material del Egregor depende del número de miembros de un grupo, su disciplina, su unión y su vibración energética. Toda la realidad física se compone de vibraciones de energía. Los pensamientos son vibraciones energéticas. Este no es ningún concepto ni ninguna teoría, sino más bien la nueva realidad sobre nuestra existencia. Los pensamientos tienen una poderosa influencia y nos afecta en todo lo que nos sucede. Si estamos pasando por un mal momento en nuestras vidas y todo lo que nos rodea es aparentemente negativo, comenzamos a generar pensamientos negativos y nos invaden sentimientos de tristeza, miedo, ira, etc. Lo que es conocido como el envenenamiento del alma. Pero el Egregor también tiene una parte bastante oscura y peligrosa. Si el proceso del Egregor se mantiene en el tiempo, puede acabar cobrando vida propia, convirtiéndose en una entidad tan poderosa que continuaría existiendo incluso siglos después, adhiriéndose a otros grupos de personas preparadas para alimentar su sed energética. Los Egregores son únicamente utilizados para nuestros beneficios y en ningún caso puede causar daño a terceras personas. Tenemos que tener claro que podemos crearlos y alimentarlos con energía positiva. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.